Te voy a contar que vamos a luchar, avanza ya, banderas de unidad y tú vendrás, marcando junto a mí, y así verás, jugando tu bandera, flores de la luz, junto al amanecer, la luz y allá, la vida que vendrá, quiero usar el pueblo a cruzar, la mejor, la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de compadres que alzarán, bandera, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá, y ahora, el pueblo, descanza de la lucha, como creen gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo, descanza de la unidad, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será venido, y así verás, y ahora, el pueblo unido, jamás será vencido, la patria lluvirá, su paso dar, a luz del golpe de la guerra, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!